¿Y usted no lo hace por negocio? ¿Porque usted no vende gallos? Ya estoy vendiendo ahora porque me metí, me metí, me metí y ahorita tengo cerca de 3 mil animales. ¿Acá ve? Aquí no los ve, pero no están aquí. Pero ya estoy vendiendo, gracias a Dios he vendido. Yo vendo el gallo que a usted le guste, que usted lo seleccione, que lo tope, que lo vea. Porque yo no vivo en engaños ni tengo ninguna necesidad de engañar a nadie. El gallo que no le gusta no se lo lleva y el gallo que no le sirva, pues yo lo desecho. Pero sí, me gusta mucho. Es lo único que hago. ¿Su pasión? La verdad sí, porque yo no entiendo por qué tengo tantos gallos. Yo creo que soy el que tengo más de toda la República. Y eso es, puede ser una locura, yo no sé, para qué quiero estar tan mal. Pero ya los tengo que vender. ¿Usted es puro gallo americano o nacional y americano? No, yo no juego en ningún gallo mexicano y no es porque sea malichista. Yo juego puro gallo americano de creadores, de algunos creadores que no tienen tanta fama, como otros que han creado fama aquí. Pero es muy buen gallero en Estados Unidos, muchos, muchos y muy buenos gallos. ¿Sí ve mucho, muy diferente el nivel del gallo mexicano nacional y gallo americano? Bueno, los creadores mexicanos se esforzan y copian lo que pueden de allá de los grigos y dicen que tiene un grigo que no tenga un mexicano en la cuestión de crianza. Y yo les digo que simplemente el ambiente, la consanguinidad de los gallos puede ser la misma, misma cruza de la gallina con el gallo, pero aquí nos falta higiene, nos falta desafortunadamente, nos falta mucha cultura para poder llegar. Yo conozco creadores de aquí, no menciono nombres porque no es comercial, pero los galleros mexicanos han ganado buenos premios contra extranjeros. Pero yo prefiero siempre el gallo americano. ¿Por qué? Porque es muy raro que allá pase por un río pestilente, que vea un montón de basura tirado ahí en la gallera. Hace poco estuvo un gringo aquí y vio unos pequeños maderos tirados ahí y los anduvo recogiendo. ¿El gringo? El gringo, aquí, aquí. Entonces, pues, les digo, fíjense, porque ellos son muy cuidadosos en la higiene de sus granjas. Y la diferencia también en el ambiente porque el gallo en la altura se crea mejor. Yo fui a la jombra por flora, por ejemplo, ya estuve agarrando gallos de un creador de allá. Y en la nieve, andamos en la nieve. El gallo se crea mejor en la zona fría y aquí no tenemos una zona fría.